¿Cómo ayudó el Instituto Quintana Rooense de la Mujer al Ejecutivo Estatal en esta crisis económica generada por la pandemia? Pensando si ustedes regresaron parte de su presupuesto, si hubo disminución en sueldos. ¿Cuál fue la forma en que usted ayudó al Ejecutivo Estatal? Entramos en el Plan Sin Violencia en Casa, como lo le di hace un ratito, donde nosotros con nuestro personal trabajamos en varios temas, los tres de prevención y en atención. A la gente del PAIMEF la sumamos al 911 para que pudieran estar atendiendo a las usuarias que estaban llamando y al mismo tiempo dando la atención en caso de que se requiriera. ¿Qué pasó ahí? Ahí no hubo un gran aumento en esos meses de violencia, pero sí hubo, el tipo de la violencia fue mucho más fuerte. Entonces, estuvimos trabajando, ayudamos en los albergues, ayudamos con los refugios, estuvimos presentes para estar pendientes de todas estas mujeres que llegaban y estuvimos haciendo todas las, ¿cómo se llaman?, campañas que estuvimos trabajando. Estuvimos apoyando a las mujeres porque en ese momento las mujeres no podían salir de la Feria de Manos Emprendedoras. Entonces, las pusimos, subimos en redes todos sus productos para que ellas no dejaran de vender. Estuvimos trabajando en todas las campañas para prevenir y atender con diferentes tipos de cursos que dábamos a través de las redes, porque como estaban todas las familias sin poder salir, entonces dábamos cursos de cocina, dábamos la obra de teatro que la presentamos muchísimas veces, que era precisamente Tu Mejor Medicina, que habla sobre la violencia de las mujeres. Se dieron algunos juegos didácticos. No sé si a eso te refieres en ese sentido de qué hicimos nosotros durante esta pandemia. Lo dije aquí, fue algo, por ejemplo, que poner el plan este de, sabíamos que las mujeres no podían salir a ningún lado y solamente estaba permitido ir a las farmacias y ir a los supermercados. Entonces, teníamos que planear qué hacer para que las mujeres puedan, si tienen algún tema de violencia y no pueden denunciar porque tienen al esposo, qué podemos hacer para que ellas pudieran renunciar. Entonces, hicimos ahí en los supermercados, dimos unas papeletas que hace un momento leí, precisamente, donde les hacíamos un cuestionario para que si ellas estaban sufriendo violencia, fueran y les dijeran y les entregaran esa papeleta para que a nosotros nos comunicaran directamente al instituto. Pusimos una línea de atención, una 800 directa a las 24 horas del día, también para, con psicólogos, sí, los psicólogos estuvieron, bueno, fueron 250 psicólogos donde ahí intervenimos nosotros. No todos eran de nosotros, sino que hubo, el gobernador invitó a las asociaciones de psicólogos para que se unieran. Y con el PAIME, pues nosotros hicimos acompañamiento psicológico, acompañamiento jurídico y obviamente estar con ellas en los refugios o en las albergues. Gracias, doctora. Y la siguiente pregunta es, ¿a qué porcentaje de cobertura de mujeres víctimas de violencia atiende el personal de PAIMEF? ¿Y qué estrategias se tienen proyectadas para crecer el porcentaje de atención? Toda vez que es evidente que la demanda es enorme, Benito Juárez ocupa el primer lugar de llamadas al 911 por violencia familiar y de género y Otompe Blanco el segundo lugar con casi 8 mil casos al año. Sí, mira, nosotros en las instancias que tenemos, en las unidades que tenemos, pues es difícil que las crezcamos, que hagamos más unidades que sería lo ideal, pero ese es un presupuesto federal que pues tenemos que adaptarnos, y cada vez el presupuesto federal está siendo menor. Nosotros esperamos que este año PAIMEF, que no ha sido un programa tan exitoso a nivel nacional, no le han quitado hasta ahora el recurso. Entonces esperemos que no vaya a haber un recorte de presupuesto, porque entonces ahí sí estaríamos nosotros sin tener el apoyo total para las mujeres que sufren violencia, porque el PAIMEF es exclusivamente para mujeres que sufren violencia. ¿Qué hacemos? Nosotros lo que hacemos es trabajar, las unidades van a las poblaciones, tenemos unos camiones especializados donde están, traemos ahí a la psicóloga, a la abogada y todo, y vamos a los poblados para platicar por si hay mujeres que estén sufriendo violencia y que no puedan tener o no puedan ir y salir de su municipio para ir a hacer la denuncia. Nosotros trabajamos con ellas. ¿Esa cuál fue, Alfredo, otra pregunta? ¿El porcentaje de qué? ¿A qué porcentaje de cobertura de mujeres víctimas de violencia atiende el personal del PAIMEF? El PAIMEF en todas las unidades que están en todos los municipios que son en Tulum, que son en Solidaridad, que son todas las... No nomás somos los únicos que atendemos violencia, el PAIMEF es quien... Si nos remiten de otros lugares, pues nosotros los atendemos, pero estamos atendiendo en Tulum, Solidaridad, Cozumel... Tulum, Solidaridad, Cozumel, Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum y me falta una... Son dos unidades que están dentro de Cancún. ¿Qué porcentaje en cuanto a la violencia que existe? Pues no sé, posiblemente nosotros debemos de tener entre el 40% y el 50% de las denuncias que existen porque también trabaja Siaveco, porque también trabajan los institutos municipales, porque también trabajan otras instancias, no somos las únicas. Ah, mira, aquí tengo el dato completo. Lázaro Cárdenas, el 100%, Benito Juárez, el 90%, Solidaridad, el 90%, Cozumel, el 100%, Tulum, 100%, Felipe Carrillo Puerto, 100%, José María Morelos, 100%, Tumpe Blanco, 90% de los que llegan hacia nosotros. De los casos.